Presidente, yo insisto en la solicitud de claridad que le hice al Senador Roy Barreras en la sesión pasada de discusión de este proyecto de ley. Cuando hablamos de las circunscripciones, usted dijo aquí, Senador Roy... Senador Roy, usted dijo acá en la sesión pasada cuando discutíamos este proyecto, que se había acogido, usted había modulado el texto, porque cuando revisamos la gaceta no estaba ni el texto del Senado ni el texto de la Cámara. Cuando uno revisa hoy, veo que acogieron el texto de la Cámara. Quiero que me aclare si al final es la modulación suya o es el texto de la Cámara o cuál es el texto que se incorpora para el día de hoy. Muchas gracias, Senador Roy.